hola muy buenos días una vez más aquí en nuestro canal trayendo una súper oferta no sé si recuerden ayer les hice un vídeo y les dejé que teníamos el último día de inscripción o de beneficios y bajaban la aplicación de requiten iban a recibir 30 dólares en una compra de 30 dólares o sea les iba a salir completamente gratis verdad en las que lo pudieron hacer fabuloso las que no lo alcanzaron a hacer pues la grata noticia es que hoy extendieron esa oferta con requiten si pueden ver aquí dice que van a recibir nuevamente 30 dólares no sabemos hasta cuándo vaya pero la idea es que usted descargue la aplicación para que inicie a hacer compras ya que no es muy seguro salir a ya que no es muy seguro salir a que a las tiendas pues las compras online pues se han vuelto la forma más cómoda y más segura de poder hacer las compras que ustedes quieren y aprovechar las ofertas pues que nos están ofreciendo las tiendas verdad entonces hoy hay una súper oferta que eso se va lo más seguro que se va a ir en menos de nada entonces de qué se trata la oferta usted primero que todo descarga la aplicación del requiten para que se asegure que le van a devolver 30 dólares en la compra después vamos a ir aquí a buscar en la tienda de best buy aquí arribita déjenme un segundo porfa que no me está leyendo ves a buy ahí ya la coloqué best buy ya me salió aquí la tienda de best buy aquí donde sale el resultado de la tienda que usted quiere buscar y le da exactamente aquí shop now vamos a comprar para que miren la oferta del día que está increíble hasta de no creer vamos a ir aquí a los dios más sin embargo aquí la ven pero vámonos directamente por este lado y vamos a ver los las ofertas del día ok y aquí está esta mi esposo ha querido comprar esta yo tengo una sencillita pero me esta es una que fue de 899 con 99 imagínense el precio de esta y hoy solamente pues hasta que alcance porque no sé de verdad cuando cuánto dure está por 199 99 con 99 centavos o sea el ahorro de 700 dólares es de última tecnología esta tiene entrega gratis la estaría entregando para mayo 12 aproximadamente aquí dice que el tiempo que queda de las horas que quedan para la oferta y adicional a esto pues usted pagaría esto pero va a recibir un reembolso del 3 por ciento de este valor de lo que paga antes de tax y va a recibir los 30 dólares también o sea que estaría saliendo como por 163 dólares con 99 centavos porque le estaría devolviendo más o menos 35 dólares y algo el 3 por ciento de 199 con 99 más los 30 dólares que le regresa también por haber bajado la aplicación y haber realizado la compra a través de esa página entonces recuerden ustedes bajan la aplicación si lo van a hacer desde su teléfono pues compran directamente desde su teléfono pero si lo hacen en la computadora pues ustedes simplemente abre la aplicación de requiten con el código que les voy a dejar en la descripción del canal o ya se los voy a dar qué sería este código vamos a ver si lo alcanzamos a ver un momentito por favor un momentito por favor que no lo vemos bien aquí está el código este sería el código pero para más facilidad para ustedes se los voy a dejar o en el mensaje que les publique con el vídeo o se los dejo en la descripción del vídeo ok para que les sea más fácil encontrarlo pero vamos a volver al puesto y dice lo que no era vamos a volver aquí al canal a la página completa recuerden la aplicación es requiten es una de las aplicaciones que devuelve dinero por sus compras es buenísima vengo usando la ya venga les digo desde cuánto tengo yo está porque gente que es incrédula y pero falta porque es por falta de testimonio yo estoy desde el desde el 2014 estoy con estos con ellos en este momento no tengo sino un balance del 9 dólares porque ya pues se retirado lo que he ganado con ellos y entonces los invito a eso que se aprovechen de las ofertas que hay hay otras que hay muchísimas tiendas ustedes pueden pueden ver todas las tiendas acá está de samsung tiene un retorno del 6 por ciento esta de old navy está retornando hoy el 6 por ciento tiene walgreens lo todas las tiendas la mayoría de las tiendas están acá tienen convenio con ellos entonces simplemente los invito a que aproveche porque vale la pena las ofertas que han salido vale la pena aprovecharlas si es que usted le interesa por ejemplo esas esas aspirador cita para limpiar toda su casa y le ahorre un poco de trabajo entonces le deseo mucho éxito no se olviden son 30 dólares ahora como usted puede ganar también cuando usted ya haya bajado la aplicación porque es que la gente a veces no entiende cómo es que funcionan estas estas aplicaciones entonces cuando usted también ya baje su aplicación usted puede enviarle su código de referido a otras personas y va a recibir también dinero por referir a otras personas de esa manera es que aplican trabajan las aplicaciones para que ustedes tengan un poquito de conocimiento de de y no utilizan esa frase es como de lo bueno no dan tanto si dan si dan pero mientras uno no aprenda a manejarlos pues lógicamente no va a haber ganancia para nosotros ok entonces les dejo la información en el canal ya mismo y el número del código para que ustedes puedan entrar descargar su aplicación y hacer su compra respectiva les deseo un feliz sábado y manténgase en casa por favor hasta pronto no olvides suscribirse darle like al vídeo y comentar que otro tipo de oferta les gustaría que les presentara en el canal hasta pronto y